¿Dónde lo ves? A ver, super acá, vámonos con esto que dice... Saludcito, saludcito, échale por ahí bonito. Un, dos, tres. ¡Arriba la chica soltera! ¡Arriba la chica soltera! Un de la viz de la boca, me temo a la gladly angesita, que dice mucho amor. ¡Saltruiga la cuba! Un de la viz de la boca, ¡Arriba la chica soltera! tiene un cuerpo hermoso que parece así, ¡Arriba la chica soltera! Un de la viz de la boja, ¡Arriba la chica soltera! Ahora te parece vallenita ¡Arriba la chica soltera! Arriba esas chicas solteronas Las que no pasaron al marido Ánimo Polo Los frutos todos los maridos Ánimo Polo Los frutos todos los maridos Y todos los ya que dicen pues que le traen su peor Cisiones cortesos todos y yo me traen su peor Solo los ya que dicen pues que le traen su peor Cisiones cortesos todos y yo me traen su peor Ay, mía quesita Ay, mía quesita Tú tienes un cuerpo hermoso que pareces Mirenita Ay, mía quesita Ay, mía quesita Tú tienes un cuerpo hermoso que pareces Mirenita Ay, mía quesita Música ¿Qué te ha sido, Pablo? Ay, mía quesita Ay, mía quesita Y todos los ya que dicen pues que le traen su peor Y todos los ya que dicen pues que le traen su peor Y todos los ya que dicen pues que le traen su peor Y todos los ya que dicen pues que le traen su peor Y todos los ya que dicen pues que le traen su peor Y todos los ya que dicen pues que le traen su peor Y todos los ya que dicen pues que le traen su peor Y todos los ya que dicen pues que le traen su peor Y todos los ya que dicen pues que le traen su peor Y todos los ya que dicen pues que le traen su peor ¡Gracias! 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 Una huya para el cumpleaños, una huya para el cumpleaños, arriba los hombres. Una huya para el cumpleaños, una huya para el cumpleaños, arriba los hombres. Una huya para el cumpleaños, una huya para el cumpleaños, arriba los hombres. Una huya para el cumpleaños, una huya para el cumpleaños, arriba los hombres. Una huya para el cumpleaños, arriba los hombres. Arriba los bandilones, hay cámaras, por el polo, por qué me miras así. Y seguimos, y seguimos, y seguimos el demonio, miren, ¿eh? Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Música 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 Música